¿Qué es el inventario moral? ¿Cuál es el problema básico? Ejemplos sencillos como los siguientes cobran un inmenso significado en nuestra vida. Cuando nos ponemos a pensar en ellos, supongamos que una persona antepone el deseo sexual a todo lo demás, en tal caso ese instinto imperioso puede destruir las posibilidades de lograr seguridad material y emocional, así como de poder mantener una posición social en la sociedad. La gente que tenemos excesivamente lujuria o anduvimos con diferentes tipos de mujeres, pues anteponemos eso a nuestra estabilidad en nuestra casa, no nuestra habilidad emocional. Dice que también nos anteponemos ante una posición social. No es socialmente aceptado que andes con varias mujeres, no. Está ya toda madre que se pudiera y que fuera aceptado. Está bien, ¿no? Ojalá que se pudiera. Y tampoco pedo con la vieja. Tampoco pedo con la morra, tampoco con tu esposa que hubiera pedo, sí hay pedo ahí. Ojalá, vean. Ojalá que uno... Ni que fuera jabón. No se acaba. Del pueblo para el pueblo. Dice, otras personas pueden estar tan obsesionadas con la seguridad económica, que lo único que quiere es hacer y acumular dinero. Puede llegar al extremo de convertirse en un ábaro, e incluso un solitario que se aile de su familia y sus amigos. ¿Ustedes conocen a alguien ábaro? Que digan, este vato es bien codo machina, la roña, pero ábado, ábaro. De esos... Pero tiene lana. Sí. Sí. Por cierto, le tumbé en mi polio. No, casi todo. ¿Le tumbaste 10 bolas? Sí, no. El vato vivía con nosotros, vivía con mi jefe, o sea. El vato, ¿qué te? ¿Hasta dónde llegaba la avaricia de mi tío? El vato, como sabía que cuando estábamos en la Coca-Cola, ahora comí a la cena. El vato llegó al grado, ya no pongo, de parar el camión de la Coca-Cola, de comprarle cajas y vendérnoslas a nosotros. ¿Por qué sabía que a usted les gustaba mucho? Abuela. Hasta que le encontré el clavo. ¿Lo tumbaste? No, no. No, no, no lo tumbé. No más. No más. Tenía 80 clavados, el puto. Ahí. No, es porque agarraba y para el banco, para el banco. ¿Cuál? Por eso, el avaro tú... No, el avaro es el que quiere más y más y más. ¿Al avaro? ¿Eh? ¿Eh? Sí. No, pues que hay gente que es así, pero todos tendríamos que esa foto que está ahí, pues se pasaron de lanza a la rueda. ¿Está pegada? ¿Está pegada la foto? A ver, la. A ver, ven, 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 ven. Ustedes me dicen si se parece. Ya se mancharon. No, güey, mira ya, volviendo al tema, lo que dijo mi compa, pues ese rollo se vuelve una obsesión, pues, se vuelve un estilo de vida, se vuelve un hábito, una forma de ser que es dañina. O sea, es dañina para, no, no, no es correcto ser de esa manera, pues. Pero yo creo que la gente que tiene es la gente que guarda. ¿Qué ahorra? ¿Qué ahorra? Y la gente que, la gente que invierte es la que más tiene. Porque el dinero muerto, lo que va a pasar es que con el tiempo se va a devaluar. El dinero invertido, con el tiempo va a subir. Yo tengo como 10 bolas metidas en criptomonedas. Ahí va, despacito, despacito. Una criptomoneda que se llama X100. ¿Sí? Y ahí va, pero eso es para dejarla 5, 10 años. No, no hay que gastar, hay que invertir. Ahora, ahora es la vida, es que la verdad es que es diferente. No, la... Es muy bien que, vamos a un restaurante, vamos a un cariño, le das 600 pesos con tu familia, es un cliente. Y viene a ver, pero cuando pagas, y a los 5 minutos, te dan un recono, ay, ¿por qué hice eso? No, no, no. Pues sí, güey, lo que pasa es que si tú ya sabes que después vas a ocupar el dinero, ahí está el problema, pues. O sea, porque ahorita, para alguien que tiene un sueldo base, 600 pesos una comida es algo, güey. O sea, hay que ser realistas, güey. O sea, es algo y te avisa toda la semana. Pero bueno, ¿qué usa usted? ¿Una de campo no voy a ir a comer ahí? ¿Un quién? Un vato que trabaja en el campo, o sea, no voy a ir a comer 600 dólares. No, no, lo que es. Una de Don Lupito. Una torta fría. Esta es lo que es. Pero bueno. Sí, desde aquí caeríamos del mutilema. A ver. ¿Cómo vas a vivir cada día como si fuera el último? ¿O quién te asegura el día de mañana como te dice la Biblia? ¿Quién te asegura el día de mañana? El día de mañana. ¿Qué te dicen que todo el mundo vive este día como si fuera el último de tu vida? Yo, 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 me trabé. Yo pienso, yo pienso que es un mal, está dando un mal concepto. Vivir el día con tus relaciones interpersonales. Ajá, con tus relaciones interpersonales. Pero, pues, tienes que ahorrar. Y la ventaja que si ahorras dinero, si no te queda, a ti le quedan a tus hijos. Si tú ahorras dinero y el día de mañana llegas a fallecer, mínimamente le va a quedar a tus hijos, a tu esposa y al Sancho. A huevo. Yo creo que esa palabra que dice, vive el día, vive como si fuera tu último día. O sea, no quiere decir que te vas a morir, o sea, que ya te vas a morir. O sea, no sabes. Sería. Dice que seas feliz, ¿verdad? Víbelo, víbelo feliz. O sea, no pelees con nadie, o sea, llevártela bien, llevártela taking. Pero nos vamos a tocar, a que la semana voy a ir muy en la vuelta calle, bien. Pero, lo que a mí, pero cuándo yo digo que... A mí me dijo una vez un vato, si tú el día de hoy te enfermas, si tú el día de hoy te enfermas y no puedes trabajar, ¿cuánto y no tienes ahorrado para cuántos días? O sea, ¿cuántos días puedes durar sin trabajar porque tienes dinero ahorrado? Y la mayoría de nosotros vivimos a la semana, vivimos a la quincena, y está cabrón. No, ¿cuánto día el día? Está al día, o a la hora. A la hora, sí, al momento. ¿Qué es criptomonedas? Criptomonedas son unas monedas que son un dinero que se maneja por... Está descentralizado y se maneja por computadoras. O sea, no... ¿Evaluar o devaluar? No, no es diferente. No, no, no pertenece a ningún país. Son códigos que... Es como si cada código vale dinero y ese dinero, conforme va pasando el tiempo, va subiendo o puede que desaparezca. Es un albur también. Pero bueno. Dice, pero la búsqueda de seguridad no siempre se expresa en términos de dinero. Muy a menudo vemos al ser humano lleno de temores insistir en depender totalmente de la orientación y protección de otra persona fuerte. El débil, al rehusar cumplir con responsabilidades de la vida, con sus propios recursos, nunca alcanza la madurez. ¿Por qué dice que el débil nunca va a alcanzar la madurez? Porque siempre está la sombra de alguien más fuerte, porque siempre es codependiente de las situaciones, es codependiente de una sustancia, es codependiente de otra persona. Es por eso que el débil difícilmente va a poder adquirir este grado de madurez. Esperando a que te ayuden, a que te brinquen a paro, a que piensen por ti, a que actúen por ti. ¿Nosotros fuimos débiles? ¿Sí, no? La mayoría de nosotros fuimos débiles en diferentes departamentos de nuestra vida, pero fuimos débiles. O sea, llegamos al grado en el cual dependíamos excesivamente de otra persona. Nuestro estado de ánimo dependía de otra persona. Si la otra persona no nos quería, nos sacaba la lengua, o no recibíamos lo que esperábamos de ella, desde un beso, un abrazo, hasta un regalo, inmediatamente nos poníamos mal emocionalmente. Sentíamos que ya no queríamos estar viviendo y nuestra autoestima se iba para el suelo. Es por eso que radica la importancia que tengo que aprender a ser autosuficiente y autónomo. No al grado de alejarme de las personas y que no me importa lo que las demás personas piensen de mí, pero sí al grado en el cual yo no voy a permitir que las demás personas interfieran en mi estado de ánimo. Abuela, deja tomar agua porque... Eso es, es convertirnos en personas independientes y autónomas. Personas maduras, personas pensantes. Mande, mijo. Mande. Mande. Tiene mucho que decir así, tiene mucho que decir... Autónoma es una persona que no depende de otra. Manejas tu grado de autonomía, pues. O sea, si tú sales de internamiento, si tú sales de la netzo y trabajas y ya dejas de depender completamente de mamá chichotas, te vuelves una persona autónoma. Pero muchos de nosotros creíamos que éramos independientes y Juan Camaney y todavía de una u otra manera dependíamos de nuestros padres. Mi mamá se me fregaba el aire acondicionado, me lo compraba, se me fregaba el carro, me lo reparaba, se me enfermaba un hijo y mi mamá me pagaba el doctor y me compraba las medicinas. Yo sé que sí, güey. Abuela. Sí, güey, yo sé que sí. Y muchos de los que estamos aquí. Sí, es que es el mismo común denominador. No voy a decir que todos, pero sí algunos, muchos. Era el mismo común denominador. O sea, éramos dependientes de nuestras madres, sí, de nuestros padres también. Por eso muchas de las veces nuestras parejas nos dejan porque están cansados de que el hombre, su esposo, su pareja, su compañero tenga excesivamente mamitis. Y que dice, pues no manches, yo me casé contigo para que tú tomaras las decisiones. No me casé contigo para que tu mamá gobernara nuestro matrimonio. No me casé contigo para que tu mamá nos mantuviera. No me casé contigo para que tu mamá se estuviera metiendo tanto como educar a mis hijos. Y está bien que las abuelas se metan siempre y cuando mantengan ese grado de autonomía, ese grado de respeto hacia la pareja. Tendría que ser de esa manera. Si no, las relaciones interpersonales están torcidas y están rotas como en muchas personas. A mí el día de hoy todavía no me habla bien mi suegra, mi cuñada no me habla. Porque yo me pasé de lanza con Mariel, ella se peleó conmigo, Mariel se peleó conmigo, pero después Mariel ya me habló y volvió conmigo, lógico. Y yo le dije a ella, hey Gaby, no te metas Gaby. No, pero que la chingada Gaby, no te metas Gaby, yo me llevo bien contigo, le digo, no te metas. No, pero, sabores, pues. Es que tú, mi hermana, te pido una disculpa, perdóname. No, que no te voy a perdonar nunca. ¿Qué le voy a decir? Que yo te bendiga la roña, ay te guacho, abrelatas, ponla en la roña. Sí, yo ya cumplí. Aparte, sí, güey, sí la cagué, pues sí me metí con viejas, güey, pero no estoy minimizando, eh. Pero no la golpeé, o sea, no la dejé en bancarrota, o sea, sí la regué, me drogué y me cachó. Pero, es que es por eso que, es por eso, estoy bien evidenciado aquí, ¿no? Es por eso que no se deben de meter las, la familia en las proyectos de los. ¿Quién de aquí está peleado con un cuñado, con un suegro, con nadie? ¿Tú? O sea, hay. Hay valores que te hecha la mujer. En este caso, a mí me pasó de que mi esposa, a pesar que me acababa de pelear ir con ella, mi esposa limpiaba lágrimas, se presentaba con sus hermanos, con sus mamás y decía, ¿cómo estás tu matrimonio perfecto? Sí. A mí me dijo, porque no debería que te... Porque siempre la mamá le va a dar la razón a Dios, porque debe ser hermano. Siempre le van a dar la razón a los hijos, porque van a manejar la lástima. Van a manejar la lástima hacia ellos. Man dijo. Sí, yo pienso que la manera de que usted persona no es autosoconciente, y esté dependiendo de otra persona, la fuerza va a tomar partido, se van a meter en la aceleración de otra persona. Siempre que tus suegros te estén ayudando económicamente, van a sentir el derecho de meterse en tu matrimonio. Si el día de mañana le quiere decir, no te metas, que no se metan, ¿qué va a decir? Pues ya no te mantengo. Acuérdate que cuando uno da, espera recibir. Aunque digamos que no, es que yo doy sin esperar nada a cambio. Difícilmente, difícilmente alguien da sin esperar algo a cambio. Siempre, cuando alguien ve a alguien que andan pidiendo en la calle, y le das una moneda, ¿qué recibes tú? Aparte. Sí, yo te entiendo perfectamente, pero mayormente es el ego que tú sientes al sentir que hiciste una obra buena. O sea, la satisfacción que también se convierte en ego. Como dices, ¿sabes qué? Ya hice la obra buena del día. Todos somos iguales. O sea, todos sentimos satisfacción a la hora de ayudar. Pero bueno, no, hay gente que no puede estar de acuerdo con ello. Mi respeto. Sé mi forma de pensar. Mi forma de pensar. ¿Tú puedo estar equivocado? A lo mejor sí, y muy seguido me equivoco. Casi diario. Bueno, diario. A cada rato. Dos, tres veces al día. Dice, muy a menudo vemos a un ser humano lleno de temores, insistir en depender totalmente de la orientación y protección de otra persona más fuerte. Ya leí esto. Con el tiempo, todos sus protectores huyen o mueren, y una vez más se queda solo y aterrado. Es por eso que nos dicen, el día de hoy, evoluciona, crece, o a las mamás que le ayudan demasiado a nosotros. Las mamás piensan que van a ser eternas y que van a estar para toda la vida. Pero va a llegar el momento en el cual mamá se va a morir porque ya cumplió su etapa en la vida, papá se va a morir porque ya cumplió su etapa en la vida, y cómo van a dejar a una persona que siempre fue dependiente de ellos. Lejos de ayudarlos, lo están perjudicando. Y hay una persona que yo conozco que se llama mi mamá, que tiene ese dicho que dice, de todos modos ya que me muera, yo no voy a sentir nada, ni voy a saber. Sí, pero lo vas a dejar todos madreados a las personas que lo volviste codependientes tuyos. Porque yo le digo, mamá, no le des tanto a mi hermana, mamá, no le des tanto a mis sobrinos, porque los estás acostumbrando a que tú le estás dando toda la vida. Y eso dice mi mamá, el día que me muera yo no voy a sentir. Sí, pero ¿cómo lo vas a dejar a ellos? O sea, ya no va a estar la persona que los, ya no va a estar la persona que los protegía y que los cuidaba de cualquier cosa mala del mundo. Ya no va a estar la persona que los tenía dentro de una burbuja. Por eso es bueno que el día de hoy nosotros busquemos la independencia con nuestros padres. O sea, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué ocupas? No ocupo nada. O sea, aprender a tolerar la soledad, aprender a tolerar, ¿cómo se llama? Ese desprendimiento, cortar ese cordón umbilical que tiene que ver con nuestros progenitores. ¿Por qué? Porque el día de mañana que ellos ya no estén con nosotros, que mueran, como dice aquí, nos quedaremos solos y aterrados. Y no sabremos qué hacer. Sería como la emancipación de nuestros padres dejar de despecer de ellos. Pues emancip... ¿Qué habría básicamente lo que dice el hijo? No le des el pescado a tu hijo. Enseñarlo a pescar. Sí, yo te lo iba a decir, sí. Sí, a tal cual. Emancipar es el proceso legal en el cual tú renuncias a los derechos de tus padres y los forzas de aquellos renuncian a los derechos sobre ti. ¿Quién conoce a Britney Spears? A todos nos tocó. Esa morra, mujer ya grande, adulta, tuvo sus desajustes emocionales en su juventud. ¿No se acuerdan una vez que se rapó? Se rapó y tuvo sus desajustes. Entonces, hasta el día de hoy todavía su padre le sigue cuidando todas sus finanzas. La morra dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a cantar. Ya no voy a cantar. ¿Por qué? Porque su papá... Antier subió un video donde la muchacha, la artista, compró una tablet y estaba llorando de felicidad. Porque no... No tiene millones y no tiene el derecho de poderlos administrar. ¿Sí? Pues vive en lujos, pero no los puede gastar. Entonces, lo que está buscando es la emancipación. Está buscando la oportunidad de poder depender de sus padres en ese aspecto. ¿Sí? Y... Pues un progreso legal. Yo lo pensé, güey. Cuando me internaron aquí, dije, no mames. Cuando me internaron, que ya andaba mal, güey. Yo no le he pasado al costo. Yo me amparé. Pagué como siete bolas para ampararme. Dije, me voy a amparar para que no me internen. ¿Sí? Nadie lo ha pensado de aquí. ¿Sí? Así me hicieron, güey. De todos modos me internaron, güey. Me andaba bien sacado de onda. Bien sacado de onda andaba. Que si hubiera salido, lo hubiera demandado, sí. A mis papás. Pero ya no... A Mariel, pues. Pero pues no la quise demandar. ¿Ya pa' qué? Ya que estás dentro del internado, ya te cae el 20. Eso es... Antes. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿En ex? Sí. Si te digo cuánto tiempo estuve internado yo, te va a dar coraje. ¿Un mes y medio? ¿Un mes, quince días? ¿Un mes, quince días? Mira, el último anexo fue un mes, quince días. ¿Un mes, quince días? Sí. Como ocho meses en el CREAT. Me tocó Navidad y todo internado. Sí. Pero estuve un mes y medio. Un mes, quince días, estuve yo nada más internado. Pero luego me regresé quince días. Yo solo. Sugeridamente a huevo. Porque Mariel me dijo, si no te internas, te voy a internar porque no te aguanto. Porque salí todo psicótico. Todo un diado salí. Peleando y con ondas bien raras, güey. De que esto es mío. Y, o sea, ya te la sabes, ¿no? Peleando con Mariel por la economía. Diciéndole que si cuánto, cuánto estaba quedando. Diciendo que me pagaba muy poco. Y me dijo, la neta, me dijo, si no te internas, te voy a internar. Pues ya me voy, le dije con coraje. Agarré mi maleta y me fui para Guasave. Estuve nada más quince días allá. Pero pues, ya voy para tres años. Limpio. Tres. Es que yo recaí con trece años. Yo tuve una recaída muy... Pues relativamente fuerte. Es que yo en los últimos veinte años, en los últimos veinte años, no me he drogado siete meses. ¿Con cerveza? Ahorita en la mañana, en la mañana fui a correr, iba leyendo el libro de... Iba escuchando el audiolibro de Viviendo Sobrio. Ya lo he leído varias veces, pero pues siempre es importante, como diario de hoy tema, pues es importante levantar. ¿Sí? Y hablaba eso. Hablaba de la debilidad que tiene el ser humano cuando toma una cerveza, cuando se pone una loquera, inmediatamente algo se activa en tu cerebro en el cual piensa que va a tener la capacidad de poder controlar más. Por eso te habla el programa, que es indiscutible, que es marcado, que solamente tienes que... O sea, tienes que no llegar a esa primera loquera, a esa primera cerveza. O sea, la lucha es para eso. La lucha es para no llegar a consumir. Pero ya que andamos limpios, ya que estamos en proceso de cambio, ya la lucha ya no es consumir. Porque el día de hoy uno me levanto en las mañanas pensando si me voy a drogar o no me voy a drogar. Eso ya no me mueve. ¿Sí? Ahora me levanto en las mañanas sabiendo y luchando contra mis deshonestidades, contra mi mente, contra todo lo que llega a mi mente, que yo sé que no debo de hacer y que puedo lastimar a las demás personas. Es por eso que muchas de las veces las doble A, la gente que tiene tiempo limpio cuenta el tiempo en el cual tiene sin consumir. Que puedes decir tengo 20 años sin consumir, sí, pero ¿cuánto tiempo tienes sin cogerte una morrita? ¿Cuánto tiempo tienes sin darle un maldasto a tu vieja? ¿Cuánto tiempo tienes sin darle una flor a tu vieja? O sea, ya cuando tienes cierto tiempo, tu recuperación no se basa en los días que tienes abstemio. Tu recuperación se basa en la evolución que tú has tenido como ser humano. Eso es el verdadero crecimiento. Porque para dejar de consumir, cualquier pendejo deja de drogarse y alcoholizarse. Pero cambiar de juicios a actitudes, cambiar tu mentalidad, eso no cualquiera lo hace. ¿Sí? Porque ahí me mandan mensajes, oye, que fíjate que mi esposo tiene 20 años sin doble A y es bien deshonesto. 20 años a qué? 20 años a peso de culo. Yo, mi recuperación de los 13 años que yo tuve limpios, yo anduve bien 7, 8 años. De los 8 años a los 14 años ya anduve. Pero no me drogaba y no me alcoholizaba, ¿eh? Pero no me drogaba. Pero ya agarré el casino, ya agarré, ya te la ayunó, ¿sí? Ya mentiras, pleitos, mentir por mentir, hasta que llegué el momento en el cual me tuve que reventar. Eso es lógico. O sea, llega el momento en el cual te revientas porque te conviertes en una muerte anunciada. El día de hoy no puedo hablar. Y voy a decir, bueno, nomás no lo subo. El día de hoy yo tengo muchos amigos directores que ya son una muerte anunciada. Varios. Varios amigos que andan bien mal, güey. Bien mal, güey. Nomás falta reventarse con las drogas pero ya andan bien reventados en todos los aspectos. Y todo mundo sabe, güey, que andan mal. Todo mundo sabe. Cuando yo andaba mal, todo mundo sabía que yo andaba mal y era un secreto a voces. Mis mismos colegas decían, mira, el moy le anda regando, el moy le falta poco para que se reviente. Pero yo no me daba cuenta. O era gente que en su momento se reía conmigo cuando yo platicaba a mis mamadas. Se reían y me decían, ah, que está bien y que la fregada. Pero después se volteaban y decían, este güey se ve, no le falta mucho. No falta mucho para que se reviente, no falta mucho para que truenen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te conviertes en una muerte anunciada. ¿Cuántos mentes uno abarca? Habla de drogada. ¿De dónde? Habla de drogada. ¿De hace? ¿Españón? No me acuerdo pero dicen que un drogadito y un alcohólico. Arremanga, ¿sabe cuántos, sabe cuántas personas alrededor? ¿Sí? Sí, vecinos, amigos, conocidos, gente del trabajo. Que de una u otra manera sí, güey, sí, sí. Pero bueno, en vez de hablar porque a lo mejor no te ayudaban porque, pues así es. Dicen, ¿y por qué en vez de hablar no te ayudaban? Dicen la gente que te ve mal porque hablas con ellos, hablas con ellos y si la persona no quiere entender ¿qué vas a hacer? O sea, ¿sí? O si no detienen la confianza, yo ya no detengo la confianza a varias personas que antes sean de mis amigos para decirle eh, güey, ponte trucha, güey, te voy a tornar el taco porque ellos me alejaron de ellos me alejaron de ellos, güey, ellos me alejaron, güey, yo no me alejé de ellos. O sea, yo me reventé, la regué, me drogué, pero ellos me dieron la espalda. Mucha gente me dio la espalda a mí cuando yo recaí y yo sé que a ti también te ha dado mucha gente, mucha gente te va a dar la espalda, mucha gente te van a mirar como el pendejo, te van a mirar como el tonto, mucha gente. Sí, 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 yo tendría que ser de todo lo contrario, pero cuando tú estás en el piso mucha gente, eh, mucha gente, gracias, mucha gente va a hablar de ti. Sí, te va a dar la espalda mucha gente. ¿Qué es lo que hayas explicado que es el profesor y que él te diga no, que se calcula así es la vida, güey? No, no, no esperes mucho de la gente, no esperes mucho. Pero, eso debe ser, o sea, debería de ser de esa manera, pero igual, si esas personas no estuvieron en disposición de ayudarte, están en todo su derecho, güey, no tienen la obligación, o sea, te pueden decir, güey, andas mal, nada más, pero no tienen la obligación de ayudarte, cada quien hace lo que quiere y cuando quiere, por eso que el día de hoy tu esposa te acompañe, esté contigo, a los que están, que tus hijos estén contigo, que tu madre esté contigo, gente que no debe, que si quisiera no te ayudara, pero a pesar de eso te sigue ayudando, a pesar de eso tiene esperanza en ti, es algo que lo cual tenemos que darle nosotros valor, ¿sí? ¿Cómo andas? ¿Tres sueños? Pero bueno, dice, hemos bebido por pura vanagloria para poder disfrutar mejor nuestros descabellados sueños de pompa y poder o para esconder nuestras frustraciones, como el que anda bien sentido, como el que anda bien dolido porque te dejaron por otro y te vas a pistear el fin de semana y subes los estados con una cheve cantando, ¿por qué dice que lo hace? Porque lo hemos hecho para vanagloria, para decir, a mí no me lastima lo que tú me hiciste y sí, subo copas. O sea, cuando tengas un problema tienes que estar ubicado en tiempo, lugar y espacio, lo mejor posible que puedes estar, o sea, si tú tienes un broncón el día de hoy, lo mejor que puedes hacer es estar lo más consciente que puedas porque vas a tener mejor toma de decisiones, porque vas a tener mejor oxigenación en tu cerebro, porque vas a estar ubicado en tiempo, lugar y espacio y vas a saber cómo actuar de una forma más correcta. Pero andas bien mal, amorosamente, económicamente y pensamos que si pisteamos o escapamos de nuestra realidad, al menos por ese momento todo va a estar bien, quizás sí, pero después todo va a estar igual o peor, ¿verdad? Todo va a estar peor. Pero bueno, preves, yo deseo que tenga un excelente día, mi nombre es Moisés Sánchez y por último vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado, que fue hijo de una virgen y que resucitó al tercer día y que su nombre es Jesús. Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.